Señor Estoy aquí, postrado ante ti Oh Señor Oh Señor No te separas de mi Señor Dame una señal Si Señor Y dime que estás aquí Conmigo Que siempre estarás junto a mi Porque si te separas de mi Que puedo hacer sin ti Oh Señor No te separes de mi Porque si te separas de mi Que puedo hacer sin ti Oh Señor Oh Señor No te separes de mi No te separes de mi Señor Porque sin ti No puedo hacer nada Señor Señor Estoy aquí, postrado ante ti Oh Señor Oh Señor Oh Señor No te separes de mi Señor Oh Señor Dame una señal Si Señor Si Señor Y dime que estás aquí Conmigo Que siempre estarás junto a mi Que siempre estarás junto a mi Oh Señor Oh Señor Oh Señor No te separes de mi Porque si te separas de mi ¿Qué puedo hacer sin ti? ¿Qué puedo hacer sin ti? Oh Señor Oh Señor No te separes de mi No te separes de mi No te separes de mi ¿Qué puedo hacer sin ti? No te separes de mi